Fran Osorio, corredor del GW Shimano Chao Yankees en Vida Gatorade. Bienvenido hoy en una faceta un poquito más personal. Al menos primero, ¿cuántos años Fran? 27 años. 27 años, ¿y cuántos corriendo? 4. ¿4 años corriendo? Profesionalmente, sí. Profesionalmente, ¿y ese tiempo antes qué? Monté alguna vez también, como unos 2 años, por situación económica y cosas así, pues tocó colgar la bicicleta, como llaman en el ciclismo, y ponerme a trabajar. ¿Qué hacía en ese tiempo? En ese tiempo que estuve trabajando, trabajé en varias empresas de vigilancia, de fábricas, de pintura. No recuerdo más así. O sea, que parece como una especie de ocasión tardía la suya, ¿o qué? Sí. ¿Y ese gusto por la bicicleta? Porque de joven, generalmente casi todos empiezan de joven. Siempre me ha gustado. La bicicleta siempre me ha gustado. Mi papá me ha inculcado mucho el deporte y me ha gustado bastante. Entonces, pues, es la disciplina que siempre me ha gustado. Siempre he estado sobre la bicicleta, bicicloss, ciclomontañismo. Y ahora en la biciclina. ¿Bicicloss también? ¿A los cuántos años? Como con 14 años. ¿Logró hacer alguna cosa también a nivel competitivo? Sí, corrí departamentales, corrí nacionales, corrí muchas cosas. ¿Cuando se tiene esa vena, como en el deporte, casi que el destino lo va llevando a uno allá, o qué? Sí, el destino lo va a uno llevando por el camino que es, hasta que uno logra sus metas. ¿Del BMX hizo transición entonces al ciclomontañismo? Sí, corrí ciclomontañismo, luego estuve en una escuelita de ciclismo, que fue donde inicié, fueron mis primeros pasos en el ciclismo. ¿Con quién? Con Juan de Dios Fajardo. Juan de Dios Fajardo, allá en el Carmen de Viboral. ¿Y cómo fue eso? No, era una escuelita pequeña, en la cual nos llevaban a correr clásicas y pequeñas carreras. Y poco a poco fuimos haciéndolo anotar un poquito y corrí, alguna vez corrí hasta con la escuelita del Orgullo Paisa, que fue después de eso, cuando ya colgué la bicicleta. ¿Cómo se da cuenta o cómo se da esa transición de decir que se da al profesionalismo? Con Luis Alfonso Cérez, que fue el profe, el que me colaboró junto a la gente de GW Chimano, que prácticamente este equipo ha sido mi equipo toda la vida, desde que yo empecé en el profesionalismo. Él alguna vez me invitó a entrenar, yo lo llamaba mucho, lo cansaba, mejor dicho, le decía que me colaborara, que me llevara a los entrenamientos. Y el hombre ahí empezó a ver que le podía servir como corredor. ¿Qué le dio a usted? ¿Qué se sentía usted que le podía ofrecer a él cuando le hacía ese pedido? No, no, él sabía que como corredor podía hacer las cosas muy bien, sabe que jamás he sido un corredor individualista, que siempre he dado todo por mis compañeros, por la persona que esté liderando el equipo en ese momento. Entonces eso le gustaba mucho a él a mí. Precisamente eso, ahí de pronto el común de la gente no alcanza a dimensionar lo que es como el ciclismo y lo ven como un deporte individual. Claro, el ciclismo es un deporte que gana un corredor, pero hay nueve corredores que están acompañándolo siempre. Es una disciplina de equipo. ¿Qué es lo que más le ha gustado al ciclismo? Lo que más me ha gustado al ciclismo. Cuando he tenido mis triunfos, cuando he estado siempre en buenas amistades con mis compañeros, con los entrenadores, con el personal de oficina, todo es muy bonito, es una familia más para uno. Comparte cerca uno de 100 o 150 días al año con ellos. Es otra familia más. ¿Recuerda algún triunfo en especial? Sí, en Vuelta a Colombia en el 2011 tuve un triunfo que fue para mí el que ha lanzado mi carrera y la ha sostenido todo este tiempo. Siempre he tenido otros triunfos más en varias carreras, pero para mí ha sido el más importante. ¿Qué lo motiva? Mi familia, mis patrocinadores, mi equipo en general, mis compañeros. Cuando hacemos una gran amistad siempre tenemos la iniciativa de apoyarnos entre nosotros, de darnos ánimos. Si te pasa una caída, si estás enfermo, los compañeros siempre están tratando de animarte para que siempre estés con la cabeza en alto, para nunca bajar la guardia. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo está integrada? La familia mía tiene... es mi papá, mi mamá, dos hermanos más y una damita. Y en este momento tengo a mi esposa y a mi hija, que son las que más me impulsan a hacer las cosas bien y a querer seguir en el ciclismo, dando lo mejor de mí. Le preguntaba también por la familia, porque hemos visto que ya su hermano también viene ahí siguiéndole los pasos. Sí, Alejandro Osorio, más llamado en el ciclismo, lo conocen como El Pony. El Pelado va muy bien, él está en el equipo Orgullo Paisa, Aguales Mundioqueño y hasta ahora le anda la oportunidad de que haga algunas carreras con ellos y lo ha hecho muy bien. ¿Le pide consejos a él a usted o no? Claro, nosotros salimos a montar juntos, entrenamos, me dice cómo prepararse. Muchas veces él tiene su pleno de entrenamiento, pero me hace preguntitas por ahí que uno le puede colaborar en ello. ¿Tuve usted un paso por el Coldeportes también? ¿Cómo? ¿Tuve un paso usted también por el Coldeportes? Sí, tuve un año en el Team Colombia, fue un año que no pude dar mucho de mí por una lesión que tuve, que me apartó del equipo y realmente decidí al año siguiente quedarme acá en Colombia con el EGWU Chimano, teniendo aún un contrato con ellos por un año más. ¿Alcanzó a ir a Europa? Sí, sí, claro, ya corrí algunas carreras, pero nunca en un buen, con un buen en la preparación nunca corrí. ¿Le dejó algo en sí esa experiencia de rodar por allá o no? Bueno, yo tenía siempre el sueño de conocerlos, los grandes ciclistas europeos, tuve la oportunidad de estar con muchos de ellos en carrera y una bonita experiencia, nunca había conocido Europa, la nieve, tanto frío, lagos congelados, es mucha cosa que realmente se le hace diferente a uno. ¿Tener esa oportunidad le ha cambiado su perspectiva con el ciclismo con respecto a lo que se vive acá o sueña con volver, cómo lo vives? A ver, yo ahora soy muy feliz acá, si algún día se presenta la oportunidad de regresar, se puede hacer, aunque no es mi sueño más anhelado, porque acá, como te digo, está mi familia, vivo feliz con ellos, no necesito más que eso. ¿Con qué sueña precisamente usted? Yo sueño con tener en este momento a mi familia unida, con tener todo lo que necesite para vivir bien, cómodamente y ya no necesito más. ¿Cómo ve el momento del ciclismo colombiano? ¿Cómo lo ve? Bueno, el ciclismo colombiano en este momento está en muy alto nivel, tanto acá como los ciclistas que están en Europa, acá tenemos grandes chicos que están sobresaliendo mucho, pronto estarán muchos de ellos en Europa también en grandes equipos, esperemos que todo siga así fluyendo como hasta ahora. Hoy en este Clásico RCN se recorrieron 226 kilómetros, una carrera muy, muy del estilo europeo, ¿le evocó algo? No, no, la verdad, pues como te digo, no tuve mucha oportunidad de correr allá, pero sí, fue una etapa con bastante desnivel, en partes con baja altura, en otras con mucha altura, pero bueno, una bonita etapa, larga, pero estuvo muy bonita. ¿Lo vemos con un gran liderazgo en el grupo? ¿A usted? Sí, en el equipo me han dado esa oportunidad de tener como la voz de guiarlos, de tomar decisiones y me parece que hasta ahora se ha hecho bien. ¿Dónde se ve de aquí a cinco años? ¿Cómo? En cinco años, ¿de aquí a dónde se ve? No, en cinco años todavía me veo corriendo, no sé si acá en Colombia, no sé si en Europa, pero me veo como ciclista aún. ¿Qué hace en sus tiempos libres? Estar con mi familia, más que todo estar con mi familia. ¿Y monta, ve a su hija de pronto también o ya le hace barro o no? Claro, ella alguna vez me ha acompañado por ahí en carreras o de regreso a casa cuando terminamos carreras, que yo me voy en bicicleta, ella me dice, papi, vamos, vamos, papi, vamos. Ya es una cosa que le da mucho aliento a uno. ¿Cambia de pronto la vida del ciclista? Hay veces cuando se tiene la pareja y lo dijo cuando está soltero, porque muchos son solteros y hemos visto que cambian mucho. Sí, uno siempre piensa en querer hacer las cosas para bien, para ellos, para tener una vida mucho mejor con ellos, en familia, para tener un futuro muy bonito con ellas, entonces le cambia bastante la vida a uno. Uno ahora se preocupa más por todo, por tener la casa bien, por tenerlas a ellas bien, que no falte nada. ¿Ves ciclismo? ¿Ves ciclismo en televisión? Sí, claro. ¿Cuál le gusta? No, todo, todo. Yo veo el ciclismo y es lo que me mueve el corazón, lo que me gusta más hacer, es lo que amo, aparte de mi familia, es lo que más amo. ¿Tuvo referentes en el ciclismo de decir ídolos o de emularlos o de que le gustara su estilo? Sí, sí, me gustaba mucho ver la manera de correr de Jan Unrich, él hace por ahí unos ya 10 años que no está en el ciclismo, pero era mi ídolo. Cuando yo empecé en el ciclismo, en ese tiempo estaba Armstrong, estaba empezando Contador, cómo hacer sus grandes títulos, estaba Basso, había muchos que eran muy buenos en ese tiempo, pero mi gran ídolo era Jan Unrich. ¿Qué situación le dejó la participación de Colombia en ritmo, en el mundial de ciclismo? Pues correr con los mejores ciclistas del mundo no es fácil, en cada disciplina llevaron los mejores corredores, clasicómanos de un día, los que ganan carreras de un día, los llevaron allá para disputar esta carrera, en la contrarreloj por equipos también ganaron los equipos más fuertes, en la contrarreloj, en la individual, pues llevan los especialistas de cada país, entonces es algo que es muy duro para los colombianos ir y ganar así de fácil, pero lo hicieron bien. Usted habla de un estilo de corredores que llevaron a ese mundial, ¿cómo se define usted como corredor precisamente? Pues yo creo que soy un corredor de todoterreno, voy de por arriba, no sé, no es escalador, pero subo bien, hago la contrarreloj bien, tampoco soy el mejor, pero siempre estoy ahí entre los primeros 15, y para bajar, bajo muy bien. Bueno, ¿para qué vamos terminando el consejo para los que van llegando, para los que lo siguen, los seguidores del ciclismo? No, el ciclismo es un deporte de mucha disciplina, de mucha persistencia, hay muchachos que no están en equipos y se dan por vencidos de muy pronto, en mi caso estuve prácticamente desde sus 23 hasta élite, desde que empecé la categoría de sus 23 hasta élite sin equipo, y en mi último año de sus 23 fue que logré correr algunas competencias con el GW, y para el año de élite ya quedé con ellos, es de no darse por vencido tan pronto, de siempre estar ahí, 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 hasta que las oportunidades se ven. ¿Finalmente tienes redes sociales o no? No, muy poco, no soy muy de estar con eso, tengo algo, tengo Facebook, pero es ahí como, como un amigo de ciclismo y todo eso, pero no, no sé. Bueno, Fernando, muchas gracias por acompañarnos y darnos a conocer un poco de su vida personal. Listo, muchas gracias.